Dracarys El dragón Whisperes her name In the east ¿Quieres tu propio seguidor Para jugar con tus amigos o tu comunidad? No te quedes con las ganas Y disfruta con los seguidores Que mi nitrado tiene para ofrecerte Disfruta juegos como Ark, Citadel, GTA, Minecraft Y muchos más Así como seguidores como para TeamSkid Entre otros Encuentra el link para tu propio seguidor Aquí abajo en la descripción Y ahora vamos con el vídeo Bienvenidos gente ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo En mi canal Y hoy estamos aquí En una edición de Community Crunch Donde nos dicen El dinosaurio Bueno, criatura Que ya ha ganado Para el mapa de Fjordur Que ya sabéis Que este mapa será gratuito Y saldrá para junio De este año Así que para junio Tendremos este mapa Con las tres criaturas Que ya están mencionadas Pero hay sorpresa Así que gente Quedaros en el mapa En el vídeo Porque aquí Os daré la sorpresa Que dicen los de Wilcar La verdad No hay un solo ganador Si no hay dos Si gente Dos O sea Van a venir cuatro criaturas Para Fjordur Pero esa segunda ganadora Vendrá más adelante Así que gente Quedaos en el vídeo Para saber Que criaturas Han ganado Así que Vamos allá Bien Empezamos con el Community Crunch El primero del año Porque nos felicitan Nuevo año Feliz año nuevo Nos felicita los de Wilcar Así que Igualmente Wilcar Feliz año nuevo Pero Arreglar el mapa De Lost Island Cuando podáis Arreglarlo Por favor Que está muy mal Bien Esperamos que hayas disfrutado De tu Winter Worldlands Y hayas tenido Algo de tiempo Para pasar con tus Tribus Dentro y fuera Del juego Bueno Esto de disfrutarlo En Lost Island No había Gacha Clouds Así que No hemos disfrutado Mucho de eso Pero bueno Zapas se ven igual Aunque Seguimos centrados Algunos esfuerzos De desarrollo En Lost Island No queremos Que pierda de vista El nuevo contenido Que llegará En 2022 Bien Dice que se van A dar un esfuerzo Van a Arreglar el mapa De Lost Island Que es lo que Se necesita Porque el mapa Está Vamos Hay cosas Que Uff Bien Además de las tres Criaturas Que se lanzarán En Junio En Junio Con Fjordur Atención También nos haremos Carcharodontosaurus Como una actualización Gratuita Separada Más Adelante En 2022 Y este Este es el Carcharodontosaurus Que es como un Rex Y un Giga Pero Están Los dos Ahí Vale Está entre esos dos La verdad Que el Carcharodontosaurus Mucha gente Lo quería Pues aquí Esta gente Va a venir Gratuito No con el mapa De Fjordur Pero Vendrá Más adelante En este año A lo mejor Sale Mucho antes Que Fjordur Quien sabe Puede ser Veremos a ver Cuando sacan Estas criaturas Si después de Fjordur O mucho antes La verdad Me alegro Que saquen Estas criaturas Que es una De las que yo Voté Más que nada Voté Al Carcharodontosaurus Voté yo Bien Seguimos Ehm 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 Somos el ganador De la segunda Votación De la comunidad Bien Pues está Ya sabéis Que está El Andrius Sarchus Que es este Jabalí Tipo jabalí Tipo lobo No sé Es un Un bicho Muy raro Parece un jabalí Más que nada Pero sí Este es Una de ellas Que salvaje Pues hacía Lo siguiente Andrius Sarchus Está lleno De sorpresas Esta criatura Desagradable Parece Lentas Mientras buscan comida Pero pueden moverse Inesperadamente rápido Cuando se les provoca Al igual que otros Wipormorph Un Andrius Sarchus Defenderá Agresivamente Su territorio Contra Intrusos De su tamaño O más pequeños A la vista Con cierta distancia Entre ustedes Podría ser posible Esquivar Un Andrius Sarchus Cargando Ya que no se Encienden Exactamente En un centavo Simplemente No espera Que un río O lago Lo proteja De uno Si sus pies Pueden tocar El fondo Andrius Sarchus Apenas será Frenado Por aguas Profundas Estos carroñeros Se romperán En casi cualquier cosa Si tienen hambre Pero parece ser Golosos He visto Andrius Sarchus Pacíficos Por la miel Y la fruta dulce Yo creo que Se también hará Con miel Y con fruta Vale Con Con patatas Y eso Y luego Domesticados Pues hace lo siguiente Una vez domesticado Andrius Sarchus Es una bestia De carga fiable Y rápida Siempre que no lo necesite Para tomar curvas A toda velocidad Su densidad En el agua También lo hace Ideal para buscar Perlas En el fondo Del océano Será un farmeador De perlas Andrius Sarchus Es probablemente Más útil Para el Reconocimiento Ligero Una vez que Montas una Matriadora En la parte Trasera De su silla No puede Absorber Tanto daño Como algunas De las criaturas Más grandes De los de Ark Pero es genial Para acosarlas Algunos dicen Que un Andrius Sarchus Con una pistola La recuerda A un puma Una morsa O incluso Un jabalí Pero yo No lo veo Bien Pues este es El Andrius Sarchus Que es Una máquina Moviente Con una Metadora Ligera En la montura Madre mía Bien El otro Es el Fjordhawk El Alcón Ya hablemos De ella Pero vamos Hablar De nuevo Del Fjordhawk Que salvaje La mayoría De las criaturas Que he encontrado Aquí Han resistido Gracias a su Gran tamaño Fuerza O ferocidad Pero el Fjordhawk Se las arregla Con su ingenio Y Urgando En la basura El pájaro También parece Tener una capacidad Casi sobrenatural Para predecir Y evitar El peligro Los Fjordhawk Siguen A los Depredadores Y sobrevivientes Desde lo alto Esperando su momento Para abalazarse Y tomar Una comida Fácil Esto es como Los Ichiornis Que bajan A por ti Pues más o menos Será lo mismo Pero este te atacará No te robará Más que nada Este no roba Este te ataca Bien Domesticado Los Firujados Domesticados Son Sobrevivientemente Divertidos Y su juego Favorito Es Buscar Mime a su pájaro Con este juego Y un poco De paciencia Y obtendrás Las recompensas Simplemente Señala un objetivo Y su Fjordhawk Volará Para recuperarlo Por usted Un Fjordhawk Bien entrenado Puede localizar Presas heridas Y comunicarte Su hallazgo Estas inteligentes Aves Se vincularán Con los humanos Con el mismo Entusiasmo Que cualquier canino O primate De una manera Especialmente Adecuada Para este momento Y lugar Si se encuentra Con alguna De gracia grave Su Firujado Volará Inmediatamente Con todas Tus pertenencias Que puede llevar Tan pronto Como Ark Te devuelva A aparecer Tu amigo Te localizará Y te devolverá Tu equipo Que esto Es devolverte Tus cosas Si mueres Más que nada Y bien Ahí así Vamos con la criatura Que ha ganado Y la criatura Que ha ganado Con más De 60.000 Votos Es el Desmodus Dracule Gana el segundo Voto De criaturas De la comunidad Esperemos compartir Un concepto Y un dossier En las próximas Semanas Si está interesado En ver exactamente Cómo fue La votación Consulte El enlace A continuación Para ver Los resultados Si Este Ha ganado En primera posición El murciélago Como podéis ver El murciélago A la gente Parece que le gusta El murciélago gigante Y te puedes montar En él Ya que en el dossier Como podéis ver Dice que Es tameable Es montable Hace sangrado Y la agarra No sé qué exactamente Qué quiere decir Pero ya harán Un dino dossier De ellos mismos Esto es Quien subió Esta criatura La verdad Que me gusta Que haya ganado Esta criatura Que no el bisonte La verdad Que para el bisonte Quien quiere un bisonte El bisonte Lo quieren Lo que dice Que quieren leche Pero leche De qué Si leche Es solamente De Weaver En el Ark Y lo que tienen Los Weaver No es un bisonte Más que nada Así que Esta es la criatura Ganadora El murciélago Gigante Que se llama Desmodus Draculae La verdad Que tiene un nombre Algo raro Pero bueno Ahí está Un murciélago gigante La verdad Que Que me gusta más Que Que el esto Que el propio El propio Bisonte La verdad El bisonte a mi No me gustaba Y Y vamos Yo lo boté El último Lo puse el último Bisonte Para que no ganara No Yo no quería bisonte Que quiera un bisonte Que se compre Un juego de granja Y luego está El tema Del Fenrir El lobo Ese gigante Que Están hablando Que dicen Que no va a salir Pero yo He hablado Con Necatus El creador De Fjordur Y me ha dicho Que todavía No puede decir nada Que están Hablándolo Con Wilcar Más que nada Se está hablando Con Wilcar Y puede que salga Si sale El Karcha El Karcha Don Tosaurus Puede que salga El Fjordur En el mapa No me van a venir Estas tres criaturas Nada más Ni el Bueno Estas cuatro Va a venir También El Fenrir Hacenme caso Fenrir Va a estar en Fjordur Ya digo yo Que va a estar en Fjordur Porque Es un dinosaurio Bueno Dinosaurio Más que nada Una criatura Que tiene que estar Si o si Porque Necatus Se la ha currado La ayudó El Que hace los mods El El Garuga La ayudó Así que Si Puede que salga El Fenrir Pero yo digo que si El 99% Digo que si Que va a salir El Fenrir En Fjordur Así que Esperemos más Sorpresas Para Fjordur Porque Ya dijo Necatus Que habrían Muchas Muchas Sorpresas En este mapa Veremos a ver Que sorpresas Trae Así que Gente Dejadme en los comentarios Que pensáis De la criatura Si os gustan Las dos que han salido Que van a venir Que es el Carchan Los dos Tontosaurus Y el murciélago Este El Desmondous Drácula A ver que pensáis Y nada gente Nos vemos en el siguiente vídeo Si os os ha gustado Deja a ver Me gusta Favoritos Suscríbete A mi gente Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Dracarys A dragon Whispers her name In the ears Deja a ver Deja a ver Gracias por ver el video.